Y bueno, la emoción del mundial también se vivió este día en varios restaurantes locales. Como pueden ver, este restaurante se vistió de verde en apoyo a la selección mexicana, quien hoy se enfrentó a Polonia. Algunos de los aficionados con los que platicamos nos dijeron que para ellos no se trata solo de echarle porras a la selección tricolor, sino que va más allá. Escuchemos lo que nos comentaron. Pues la verdad, pues bien contentos, ¿no? Porque es cada cuatro años y la verdad dejamos hasta el trabajo para venirnos a disfrutar el mundial. Le dije al patrón, ¿eh? Le dije, ¿sabes qué? Si no nos vas a ver el juego, yo ya no voy a trabajar para ti. Y míralo, ahí está el patrón. Perfecto. Muy, muy buenos ánimos. Y bueno, México se enfrentará a Argentina este sábado al mediodía y por supuesto que usted podrá ver ese partido y todo el mundial aquí mismo por su canal Telemundo, la casa del mundial FIFA Qatar 2022.